Bueno mi gente, estamos aquí ya en California, en Los Ángeles, llegamos anoche, estoy bastante cansadito y estamos finalmente ya en la... este es el carro que alquilamos he tenido que aprender para que sirven la cantidad de cositas que tiene en el timón como parece que este año tiene una cantidad de cosas tremendas miren estas casas que bonitas este vecindario, que hermoso precioso de verdad, pero esta casa también está hermosa, no se queda atrás miren esto que belleza o para adelante en el techo, donde se escucha la música en diferentes lugares miren y la moneta miren miren Y en el mar las camionas Y en tu piel te abrí Y en mi mar se abre el pucuocas Yo sé que voy de tu lado No olvides dejarme en sí Hermosa la casa Yo te ofrecido a ti Un matrimonio sacado